¿Imaginan cenar a oscuras? Pues dejen de imaginar, porque ya se hace en algunos restaurantes de Madrid y Barcelona. Otros apuestan por catas gratuitas o por música en directo. Tenemos que ganar al público con nuestros asados, nuestra carne... ...y luego darle ese complemento de la música, la atracción. Queremos que nuestro público, aparte de comer bien, se sienta a gusto, se sienta cómodo. Cualquier idea es buena para atraer público a nuestro local... ...y que además lo relacionen con una sensación agradable. Los músicos también han notado un aumento en sus actuaciones. Hombre, pues más que para conciertos de sala sí llaman, ¿no? Porque claro, está la gente cenando ahí y tal, pues un poquillo de música, ¿sabes? Eso sí, eso sí vende. Lo importante siempre es tener una buena banda sonora de fondo. Si es para una cena tranquila, relajada, una comida relajada, tranquila... ...cualquier cosa que sea tranquilito, que sea para amenizar, que se quede ahí... ...como se puso de decir que no moleste, que esté ahí, que te asunto agradable, es perfecto. Ideas que hacen que nuestro local se nos venga a la mente cuando nos apetezca pasar un buen rato con amigos.